Hola, soy Dani Leyer y bienvenidos a la tercera parte sobre los vídeos de síntesis. Si no has visto los dos primeros vídeos, te dejo una lista de reproducción en la cajita de descripción. Hoy vamos a hablar sobre los LFOs. LFO significa Low Frequency Oscillator en inglés, que en español se traduce como oscilador de baja frecuencia. Nosotros ya vimos los osciladores en el primer vídeo y eran nuestras fuentes de sonido, eran nuestros tipos de onda. Y bueno, el LFO es prácticamente lo mismo, solo que los LFOs se mueven a volúmenes, bueno, a niveles tan bajos que el oído humano no puede perceptirlos. Pero, ¿de qué nos sirven si no podemos escucharlos? Bueno, los LFOs son buenísimos para modificar nuestro sonido principal, darle un poquito más de movimiento, hacer como... Depende qué tipo de LFO estemos usando, es el efecto que vamos a tener. Y el MicroRoot tiene varios tipos, entonces vamos a pasar a ellos. El LFO tiene estas dos perillas, Amount, que determina la cantidad de efecto que le vamos a meter a nuestro oscilador principal, y Rate determina qué tan rápido sucede ese efecto. También tenemos tres tipos de onda en el LFO, la triangular, la dientes de sierra y la cuadrada. La triangular, este es el sonido normal. Y la triangular, lo que hace es, nos da un efecto como de vibrato, más o menos. La onda dientes de sierra, lo que hace es, nos da un efecto muy parecido a la forma que tiene la onda. Empieza muy alto y luego se cae, muy alto y luego se cae. Suena más o menos así. Que es el sonido más o menos como de una sirena o algo así. Y luego la cuadrada, que es una de las más divertidas, lo que hace es brincar de una nota a otra. Hace lo que se podría llamar un intervalo. Y si aceleramos el Rate, suena más o menos así. Y lo podemos, cada vez más, 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 hasta que las dos ondas se junten. Y bueno, si sumamos todo lo que ya sabemos, podemos hacer sonidos muy parecidos a acordes. Por ejemplo, le subimos el Overton, le subimos el Fifth. Luego, al lado del LFO, tenemos esta perillita que se llama Glide. Lo que hace Glide es lo que muchos llaman como portamento. Nosotros, normalmente en la música, nos movemos por intervalos. Normalmente nos movemos por tonos o semitonos. Si nosotros queremos llegar de un Do a un Do en un piano, lo más natural sería ir paso a paso. Lo que haría el Glide, en vez de ir paso a paso, nos haría como una curva en el sonido, que suena más o menos así. ¿Cuándo querríamos este tipo de efecto? Si se fijan, nosotros naturalmente como humanos no hablamos por semitonos o tonos. Realmente nuestra voz es una onda. Entonces, para hacer ciertos leads que quieran emular una voz humana, para hacer el sonido como algo va arrancando o algo está creciendo. Es muy bueno tener el Glide. Digo, yo lo tenía a máximo para que fuera como mucho más fácil de entender. Pero es muy divertido y nos deja hacer muchas cosas. Y luego, en esta parte de aquí del sintetizador, tenemos estas dos rueditas. Pitch, que lo que hace es cambiar la afinación. Que en el Microboot, si yo lo muevo hasta adelante, hace un tono completo. Y si lo muevo atrás, y si lo muevo todo hasta atrás, hace un tono completo. O sea, una segunda mayor. Luego tenemos Mod, que se puede programar para hacer ciertas cosas. Hace rato yo lo tenía como el F.O. Entonces, si yo la tengo hasta abajo, no pasa nada. Y así voy metiéndole un poquito el F.O. También se puede mover al filtro. Filtro. Estas dos rueditas lo tienen casi todos los sintetizadores. Y ya solo nos falta esta parte de aquí. No sé si alguna vez hayan visto los sintetizadores esos enormes, que tienen muchísimos cables de colores, que llegan a ser como hasta paredes, que se ven más o menos así. Y bueno, el Microboot tiene algo muy parecido. Es esta parte que ellos le llaman Mod Matrix, que lo que hace es conectar partes del sintetizador que no están originalmente conectadas. Por ejemplo, nosotros podemos conectar el F.O. para que controle el filtro, para que controle el Pitch, que es la afinación. Podemos hacer que el Envelope controle coperillas como el Metalizer de la onda triangular. Y bueno, vamos a eso. Si yo conecto un extremo no pasa nada, pero cuando yo conecto el otro... ¿Ven cómo se mueve sin que yo esté tocando absolutamente nada? Me está moviendo la onda de cuadrado. Puede moverme el filtro. Puede moverme el Pitch. Y muchísimas cosas que yo le asigne. Ya por último tenemos un secuenciador, que toca las notas que nosotros le grabemos en él. Bueno, eso es todo en el curso. Muchas gracias si lo vieron todo. Espero les sirva y que puedan utilizarlo muy pronto. Todo lo que vimos, lo vimos en el Microbrute, pero lo mismo es con sintetizadores analógicos, con sintetizadores dentro de la computadora. Cualquier duda o comentario, o cualquier cosa que quieran ver en los comentarios, yo seré muy feliz de escucharlos y espero poder ayudarlos. Nos vemos la próxima semana con un video nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!